qué tal gente aquí estamos de regreso con otro nuevo vídeo en el canal esta vez traigo la velocidad real de easy de 100 megas recuerden que easy no me está pagando nada por este vídeo y lo hago con intención de ayudarlos para saber si es buena opción o no este paquete de easy de 100 megas actualmente estoy pagando 600 pesos al mes que es puro internet prácticamente recuerden que para hacer este tipo de pruebas es recomendable tener el cable de internet conectado a la computadora en mi caso es un es un cable de calibre 6 aquí como pueden ver le damos inicio y automáticamente nos arroja 9 de pin y 110 120 de descarga vamos a ver cuánto se detiene se va a tener 124 de descarga 124.40 de descarga de su vida tenemos 9 50 a 60 vamos a ver cuánto se detiene se va a tener 9 54 vamos a realizar una segunda prueba para ver si es la velocidad adecuada que nos está arrojando en la página volvemos al inicio como ven tenemos 9 de pin y aquí ya le volvemos dar inicio y ahora nos arrojó 10 de pin y va lentamente 80 90 100 110 117 120 vamos a ver en cuánto se tiene ahora se detuvo en 113 punto 42 de descarga de su vida está igual forzajeando un poco ya que esta prueba lo estoy realizando en el hoy en el día a las 4 de la tarde 9 9 58 horas de tu 9 58 como pueden ver yo tengo el paquete contratado de 100 megas y si nos está mandando actualmente entre 15 y 20 megas adicionalmente yo no lo pago con tarjeta yo voy lo pago al oxxo la verdad la velocidad si es muy buena y de su vida también es muy bueno 9 de su vida ideal para hacer stream o hacer directos desde él desde la consola de xbox o de playstation o desde el celular que se ve magníficamente bien el único defecto que le encuentro y si es que cuando llueve se te va en internet en cambio en otras compañías como total play la conexión se mantiene en el caso de axtel también y en caso de los modem inalámbrico también se mantiene la conexión en este caso no sea y si porque le pasa esto pero de ahí en fuera por 600 pesos 120 descarga 9 subida me parecen perfectos y recuerden que inicia es una permanencia de 12 meses por lo tanto si tú lo contrataste el primero de enero del 2019 lo vas a terminar de pagar el primero de 2020 si tú ya cumpliste este plazo lo puedes dejar de pagar si en el caso de que ya no te guste o irte con otra compañía recuerda que si tienes una duda hazmela saber en la caja de comentarios pronto también voy a traer la velocidad de total play sobre si es simétrica o no en mi parte es todo yo me despido y nos vemos en un próximo vídeo un próximo vídeo